Y ahora si, chicoquitos de la pita Uy, de la morra Recito, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Se acabase el energizante? ¿Cómo vas? A ver, recito, mira A ver, recito, por favor, ¿puedes ir a comprarme mi periódico ahí en la esquina de la avenida Guaylas? Uy, todas las noticias Ahora sí, ese es el recito Es más, caroncito, mira Tonto Ahora sí, toma, rájame Ahora méteme, agilidad Hay una maridita, hay maridita, dile ¿Maridita? ¿Qué? Uy, qué rezo, que te va de campamento ¿Por qué? ¿Y esa carpa? No, esa carpa de maridita Uy, está rápido, se lo hace todo Ay, te rezo, está rapidito Está rapidito Y esa que fui como al monte Un saludo para la señorita que saca un Twitter menos comercial Ese Twitter para que nadie te encuentre Esas son las caletas Y sepa que sepa que tu enamorado nunca vea que tienes un... Las caletitas Las caletitas de marionita No te preocupes, marionita Para la próxima vamos a hacer algo bien bacán Ya, marionita Estén a la vida contigo, eh Gracias, gracias Aquí yo no sabía No sabía Marionita Marionita Dime, Carlos, cuando alguien conversa o pasan situaciones a diario en nuestra vida, nuestra vida, tú sabes que está llena de situaciones a diario, absolutamente llena de situaciones a diario, todo nuestro día está llena de historias diarias, muchas veces la monotonía se rompe porque nos suceden cosas, y es normal que nos sucedan cosas, a veces situaciones un poco hasta más difíciles o que pudieron ser. Ah, por supuesto. Reso Winder. Correcto. Y te ha pasado además, Juan Questere, que cuando estamos en estas situaciones, muchas veces uno asume como que te pasó, como que te has tenido la experiencia, y de repente en ese momento no me entiendes porque estoy hablando un poco en difícil, porque la gente no sabe el tema, pero si te lo explico, me vas a entender. A ver, dijiste, cuéntale a la alemana, por favor. Te ha pasado que alguien está comentando una anécdota de su vida diaria. Y tú dices, ah, yo una vez, sí, más o menos me pasó algo parecido, pero casi, casi, pero no fue. Ah, ya te entendí. El casi, el casi, el casi, claramente. El casi abunda, Rensito Winder. Lógico, pues, hermano. Por favor. Así que el tema del día hoy, mi querido Rensito Winder, el moda te mueve con la música que está de moda, es el siguiente, mi querido Juan Questere. Una vez, casi. Una vez, casi. Una vez. Buen tema, Carloncito, por favor. Casi. Es un buen tema, Rensito Winder, porque a todo el mundo le ha pasado. Nuestra vida, como te decía, está llena de situaciones diarias. Diarias tenemos situaciones. Correcto. De que salimos de casa, no sé, pues, puede ser que tuviste un peligro con la comio, en el paradero, conociste a alguien, ta, 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 ta. Y bueno, situaciones que tú dijiste, uy, pero casi. Y a veces que te aguantas por ti. A veces no pasa porque se aguanta la otra persona o el mismo destino se aguanta, Rensito Winder. Correcto. Correcto. Así que es un tema súper bueno, nuevo, novedoso. Ay, ay, ay. Y me da cuenta que es prácticamente una belleza. Una belleza de tema, hermano. Que estuvo a punto de pasar, pero nunca pasó. Muy bien, Rensito, que lleguen los comentarios ya. Ay, ay. De la pita, jugosito los comentarios que no se ve. Gracias. Ay, ay, ay. Como para viernes. Ajá. A mí, por ejemplo, siempre me dicen, cuando conozco una persona, un fan, un oyente de la radio, y dentro de todos los que conozco y los que siempre se acercan, y gracias por ello, a veces se acerca una persona y te dice, de repente les ha pasado a ustedes. Oye, una vez casi te pasa la voz porque yo te vi en un evento, pero nunca te saludé, pero casi me acerco. Oye, una vez casi te iba a saludar, pero te vi pasando rápido en el centro comercial y ya no pude alcanzar. Una vez casi te pide una foto, pero no te pude pedir porque estabas con tu enamorada, que tiene unas caras así de cachaco, así. Calle boca, mi hijo, pero bueno, sí. Bueno, sí, es mi flamio militar. Calle boca. Calle boca, Mariana. Calle boca, eso es cierto. Esa Mariana está alimentando ese mito. ¿Qué opinas de eso, Winder? Es un mito, es un mito. ¿Es un mito? Es un mito, Calle boca. Lo que pasa es que Renzo ha puesto sus palitos que se queman, Risto, Winder. Ah, mi incienso. No, 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 pero está diciendo es un mito, no un mito, hombre. Ah, un mito. Un mito, claro. Renzo siempre es un mito, es un mazo. Ah, por favor, olvídate, hermano, de la mejor. Calle boca. Hermano, siempre tengo lo mejor de incienso, el de sándalo, el de los recitos de manzana es una cosa, pero de... Ah, qué dice, hermano, por favor. El de canel. Calle boca. El de canel. Calle boca. Calle boca, Renzo, Winder. ¿Qué pasa, Carlito? Calle boca. ¿Cómo te había traído uno para regalarte a ti? Te voy a meter un manazo en el hocico, ya me estás dando cólera. ¿Me vas a meter un mofeto? ¿A qué te refieres, hermano? Respeta, respetame ese oyentito. ¿Qué oyentito, hermano? ¿Qué te refieres? Respeta por ese oyentito. Respeta por ese oyentito y toca la vaina. No toca la vaina, hermano, si estamos acá... Toca la vaina, o sea, en los comentarios. Ah, ya, eso sí está, pues yo hubo un comentario con los chistes, hermano. Te vas a hacer que van los... Están calentitos los comentarios. Y ahora sí llegaron los comentarios, una vez casi. Ajá. Arroba no de Femi, arroba Renzo Winder. Y hoy, por primera vez, sí vamos a mover el de... El Twitter de Mariana. Sí. Pero es un Twitter que se ha escrito, pero... Como para su colegio, no llena mi... Parecen coordenadas, coordenadas, parecen. Bueno, entonces, ¿es un Twitter o coordenadas? Coordenadas. Y a la próxima vamos a mover, vamos a hacer algo bacán contigo, ¿ya? Y te vamos a hacer tendencia, Marianita. Ay, 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 eh. Un saludo para Marianita Corrales en este... Llanta de... Llanta de moto en invierno. Llanta de moto en invierno. Esto es interesante, ¿por qué? Porque es puro barro. Salió más chupo en la frente. Ya, ahora sí, este... Es la adolescencia. La adolescencia, estaba vieja y era adolescencia. Una vez casi, llegaron los comentarios. Ajá. Una vez casi, por si acaso. Una vez es con Z. Por favor. Ves. Obvio. No es vez de ver que ese es con ese. Y tampoco es vez de la abreviatura de Vía El Salvador. Correcto. Es vez, Renzo Winder, de tu momento, de tu ocasión. Obvio. Ya, una vez, de tu turno, de tu momento, de tu ocasión. Una vez me pasó, en un momento me pasó, o de tu turno, de tu ocasión. Es de esa vez. Obviamente. Por favor. Por favor. Con Z. Correcto, de torno. Porque prácticamente me he dado cuenta que esto es una belleza. Ves del turno que te corresponde. Correcto. Que te toca, ¿ya? No ves con ese. Porque ves con ese. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya te estoy diciendo que ya, hombre, ya. No, es que hay diferencia, porque ves con... Ya, profesor, profesor, ya, profesor. Ay, profesor, ya, profesor. ¿Qué más es que Renzo Winder yo quiero... Ya, compárense, lee los comentarios, ya. Ya, hagamos ustedes el programa, ¿ve? ¿Qué es? Hagan, llenen de brutalidad el pueblo, ¿ve? Así, ¿no? Ya, brutalidad. Ah, ¿no van a hacer el programa? No, programa. Señor gerente, por favor. Ah, no, no. ¿Qué a ver? No, al final no hago programa, tanta vaina. Oye, siéntate, hermano. Señor gerente, por favor. No, programa y puto, hermano. Ya no, que voy a hacer programa, hermano. Que voy a hacer programa. Oye, hermano, déjese el programa, hermano, por favor. Dégese el programa, hermano, nada más. Y ese gato es tuyo, hermano. Ese gato es tuyo, hermano. Y te lo voy a anotar y te vas a acordar. Anda abajo y sácate otro, hermano. Ese gato es tuyo, hermano. Ese gato es tuyo, hermano. Y ese gato es tuyo. O sea, yo estoy dando lo tuyo. Correcto, profesor. No, yo no soy recurrente, hermano. Yo sí te entendí en ese sentido, pero no quería ser recurrente, hermano. Porque después va a decir... Ah, siempre con lo mismo. Sacártate diferente, me. Lógico, me. Por eso no quería entrar en ese sentido. Bueno, entonces, ¿quieren que me quede, muchachos? Sí, quédate. ¿Cómo voy a explicar? A ver. Cuando uno habla de vez... No, ya, compadre, ya con los comentarios. Venga, no, yo. Ya entendimos, ya. O sea, llenamos de brutalidad a la gente. ¿Por qué brutalidad, hermano? Ya explicaste claramente que es con Z, no es con S. Es con Z, no es con S, hombre. Hazaj, una vez casi. Ajá. Una vez casi, me dejan calatito, Carlón. Sí, por favor. ¿Qué pasó? Yo trabajo haciendo instalación de muebles. Es decir, trabajo para una empresa y armo, pues, Carlóncho. Ay, ay. Centro de entretenimiento, mellas, todo eso. Ay, qué lindo, tío, 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 tío. Y me mandaron, Carlóncho, para San Juan del Urigancho. Oye, San Juan del Urigancho. No los tildes ahora, San Juan del Urigancho, el nuevo callado, ¿no? Sí, pe. No, la gente es bacán. Es bacán, por supuesto. Es bacán, la gente el callo, es bacán, la gente. Claro, en todos lados es bacán, claro. Sino que en todos sitios hay un barrio movido. Correa, eso es un chambutillo, pero es un chorizo de la vida. Carlóncho, así que saliendo de instalar, me encuentro con una mancha de pirañas y se venían encima. Yo, la verdad, Carlóncho, mi mente estaba ya perdida. Cuando la gente ya prácticamente se me estaba abalanzando, Carlóncho, no sé cómo veo una camioneta de serenajo. Grité con todas mis fuerzas. La camioneta se acercó y los pirañas se abrieron. La verdad es que una vez casi me quedó calatito. Uy, la verdad. Ahí perdían todo, ¿eh? No, pero se te suspende todo, ¿no? Porque tú volteas y de repente, brum, te encuentras con cinco punteros ahí, a media cuadra tuya nomás. Oye, Renzo, a mí también me pasó que una vez casi me quedó calatito. Ah, casi te roban. No, 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 pero como ya no había mucho tiempo, dije, ah, no, así. ¡Cállate boca, mi hijo, que me estoy refriando! Fue un cuiquito. ¡Uy, cállate boca! Y encima te puede refriar, Carlónchito, hermano. Ay, ¿tú también apoyas? Ah, no, 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 ¿qué va a dar ya? ¿Qué más, Carlónchito? Que no va a apoyarse, mi hijo. Tienes que ir y preguntar por el tío. ¡Cállate boca, cállate! ¡Cállate, mi hijo, me dijo! O cuando bajas a la costa, pregunta por el cutipa y el que vende caramelo ya le da 10. ¡Cállate boca, no me vales! ¡Marinita piensa que soy una persona decente! ¡No me vales, hermano, por favor! Es eso que nos vamos a dar respeto, decente. No, 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 no. No, 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 no. Pero no me manejo esa vaina, no me manejo. Bueno, yo sé que yo sé qué piensa su eso, por favor. Una vez casi me hago popó encima, Carlóncho. ¿Sí? Por hacerme el sano me fui con mi flaca a tomarme un jugo de fresa con leche helado. Con su pan con chicharrón aquí en el Callao, Carlóncho. ¡Ah, sí, madre, qué abusivo! Ella me dijo es lo máximo. Yo vivo en San Miguel, bajé donde mi flaca y me llevó ese huequito de los chinitos. Ahí es re... ¡Uy, lo mejor de los chinitos! Carlóncho, de verdad que esa combinación me mata, Carlóncho. Te lo juro, Carlóncho, que comí. Y un poquito que me molestó el estómago en pleno mercado, pero dije, no, mejor me aguanto y ya, ¿qué voy a hacer acá? Así que Carlóncho en el camino me vino a los retorcijones. Empecé a sudar frío. Menos mal, llegamos a la casa de mi flaca y tuve que decir el... Oye, flaca, la verdad es que necesito baño. ¡Paso, qué rojo! ¡Eso sí lo peor de la vida! ¡Pobre baño! Y lo por todo es que el baño está ajustito ahí al contar la sala y no tiene ni ventana, ¿no? ¿Cuál es el tema del día, muchachos de la peta? ¡Una vez casi! ¡Hashash, una vez casi participa ya en el tema de hoy! ¿Cuál es el tema del día, mi querido Rensito Winter? Aquí en Moda te mueve con la música que se está en moda. ¡Una vez casi, mi querido Carlóncho! ¡Una vez casi, es el tema de hoy! Aquí en Moda te mueve... Jio, Jio Jio, Jio Jio, Jio 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 I know what you need Everything you need I'll give it to you I know what you want You know I got it I'll give it all to you Baby A little 파 You know I got it Baby, if you give it to me I'll give it to you I know what you want You know I got it Baby, if you give it to me I'll give it to you As long as you want Te rencé jijopero, ¿ah? Me encanta el rencé jijopero Te rencé jijopero, no, no, te ayuda el look de piraña El look de piraña yo creo que te va bien Carlos, este corte que me he hecho, hermano, no tiene ni una raya, ni un diseño, ni una nada, hermano Simplemente es un corte así nada más Sí, sí, ordenado Más elegante Oye, chicos Chicos, ustedes en secundaria Este año la van a hacer linda ¿Por qué? Porque me enteré que hay unos concursos para secundaria ¿Qué? Están, pero, de la pinta Y donde ustedes pueden demostrar sus talentos Esos talentos que a ustedes los hacen únicos Para los emprendedores Aquellos que ven las oportunidades de hacer negocios Desde el colegio que hace negocios Yo le ve la pinta Uy, este va a ser administrador, va a ser empresario, va a ser algo De hecho, pues Economista, ya, para ellos Para ellos Hay un concurso nacional llamado Crea y emprende Crea y emprende, mira, vea Pero, lógicamente, ese es el talento para los que tienen ese perfil Pero hay otros talentos Ah, claro Por ejemplo, los que tienen el talento que les encanta leer Ya Cuentos, historietas O esos que hablan bastante Esos que, ¿no? Que tienen la facilidad para expresarse Correcto O hay algunos que no solamente expresarse cuando hablan Sino que lo expresan A través, claro A través de la literatura Claro Está el premio nacional de narrativa y ensayo José María Arguedas Qué hermoso, Carlonchito, por favor Oye, tú también demuestras lo mejor de ti Entra a la página del Ministerio de Educación Sí www.minedu.com.pe Sí Y para que no llegues frío Ya Para que no te agarres Me falta un poquito más Sí, ¿cómo hago? Nosotros te entrenamos ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Dónde? Con los juegos que tenemos para ti En www.moda.com.pe Ah, una belleza Y gracias al Ministerio de Educación Continuamos con el tema del día Aquí en Moda Te Mueve Que es un par de comentarios Porque nos ha ganado el tiempo Correcto, Carlonchito Qué barbaridad Estamos volando Arroba Carlonchomoda Arroba Moda FM Arroba Renzo Winder Estamos en mi cuenta de Instagram Carlonchoradiomoda Una vez casi es el tema del día Una vez casi me sacó la lotería Carloncho Esto es la firme Carloncho Yo soné una noche antes con los números Ajá Y los apunté al toque Me pasé todo el domingo en la mañana Buscando dónde comprar mi boleto Y no encontré Dije, ya fue Veo la tele en la noche ¿Y tú qué crees, Carlonch? No salió ninguno de mis números ¿Entonces por qué casi se le va a dar? Pero lo soñé Ajá Ajá Es casi Es casi No te faltó que saliera los números Bueno, es casi Me pesca mi flaca saliendo del telógon Mi trampita Ay, hermano de la pinta ¿Qué pasó? Es frío Por favor Para mi mala suerte La amiga de mi flaca Vivía cerca al lugar Al telito donde yo me había ido Ay, ay, ay Y creo que me vi entrando Y yo no me di cuenta Ah, no Dice, creo que me vi entrando Pero yo como me di cuenta Al toque, Carloncho Aborte la misión Aborte la misión Aborte la misión Aborte la misión, Carloncho Y me fui caballero a mi barrio Y me hice al tercio Cuando mi flaca me vio Me dijo Oye ¿Te han visto pasar? Ah, sí Hemos pasado Porque tengo una amiga Que justo vive por ahí Y yo pues Justo me va Uno dice Mi babea Mi babea A comprar yogur A bea Eso Yo no estaba por ahí ¿No? Por ese día Sí Sigue tal, Loncho Yo sigo siendo un angelito Ay, ay, ay Entra no haya pruebas No hay pecado consumado Me niego Me niego Oye, prepárense que en el mes de septiembre Y durante todo este mes de agosto Correcto Las entradas serán dobles En los diferentes programas de Moda Te Mueve ¿Dobles? Para ver a Río Roma Ya Carlos Vives Carlos Vives Jan Marcos Jan Marcos Jan Marcos Jan Marcos Jan Marcos, sonso, Jan Marcos Y además Sí Al máximo little Daddy Yankee Joe Daddy Yankee tú Oh, Daddy Yankee No te agarras, por favor Yo no soy Daddy Yankee Es que él dice así Daddy Yankee Joe Pronto en concierto Gracias a Moda Te Mueve con la música Que está de moda Está buenazo, buenazo Lo nuevo de ver Y aquí las chicas se están cantando Lindo Renzo Windera Correcto Sobre todo las chicas que se dedican a la salsa Tengo que reconocer Yo que me he vuelto fanático Renzo Windera De Kate Candela Kate Candelita Quémame, quémame Kate Candela Ay, 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 ay ¿Cómo se habla que me gusta? Venga, las chicas Que te gusta a ti Son varias No, no, no No, no No, no, no De Rupert Ah, son de tación Son de tación Sí, el animador El chato, el chato cueva El chato cueva No, ¿cuál chato cueva? Vamos, pero no Yo no sé qué hacer Ay, qué guapas Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Que vocesitas, ¿eh? Ya está monstruo En mi vida Vamos, hermosa Y pídela cuando quieras Son tentación herida Ya está nuestra programación Ajá De verte tanto escondida No puedes seguir ¿Cuál es el tema de hoy, Rencito Winter? Una vez casi, mi querido Carloncho Arroba Carloncho Moda Arroba Moda FM Arroba Renzo Winter Estamos en el Twitter Dale Retuitear Dale favorito Yo vivo mi vida Y estamos en el Facebook Como Radio Moda Dale like, comenta y comparte Y estamos en el Instagram Y lo baché Marca como favorito Carloncho Radio Moda Y me encuentras en el Instagram Allá, allá Allá aparecen nuestras cuentas De redes sociales Debajo de la pantalla Obvio No, no, no aparecen Con pantalla, hermano Estamos en radio, hermano Con pantalla O sea, no es una pantalla Es la ventana, hermano Que es el señor que está limpiando, hermano Por favor Poder es hipnótico, hermano Poder es hipnótico Que tenía que estar chicas, hermano No, está hecho guap Soy hincha Por favor, hermano Una vez casi me matan, Carloncho ¿Qué? Salí de mi casa Buscar un amigo en la victoria Ya Como está haciendo frío Me puse la caza que mi hermano Mi hermano es hincha de la uve, Carloncho Pero fue sin intención Solo me puse su cazaquita Y punto, Carloncho O sea, le danse toda la vida, ve Ahí es Y estuve caminando, Carloncho Y una manchita me gritó gallina Y me habían agarrado Te juro, Carloncho Eran como veinticinco punteros Hasta que uno de ellos Que había estudiado conmigo en el colegio Me dijo No, no, compadre Es mi casa Es mi alianza Casi, casi Casi, casi Pero le reventaron la caza Me imagino Mínimo, ve Oye, Rencito Si yo tengo una ingredida aquí Aquí en esta empresa En toda la empresa Sí, sí, sí Ese ingrediente es mi Marianita Ah, por favor Lógicamente Me dijiste, me dijiste, me dijiste Me dijiste Miridita Mi padrinita Me dejaste de traer mi cafecito Con mis cookies Se me van a mi gallet ¿Con tus cookies? Ay, qué lindo No, mi galletita Traigo una para mí también Agá, tu galletita Qué linda Marita Hay gente que puede pensar que ella está acá Porque temprano viene, me trae mi cafecito Me trae mi abuelo Mal pues hermano, mal Gente que la quiere destruir No hago caso yo No te ríes de jareno Como loca Pero ya explicaste Una vez casi, es el tema del día Una vez casi me levanté una grindaza, Carloncho Estaba en Máncora con mi pata Y había una gringa, Carloncho Te lo juro que me enamoré Yo la vi, ya me había quedado impactado Tú sabes que carne blanca, Carloncho Así seas tú, dices La cosa es que me empezó a hacer ojitos Se me le acerqué Pero la flaca no hablaba nada de español Y te lo juro, Carloncho Que yo no entendía ni Nichi Pero de que estaba, estaba Te lo juro, Carloncho Yo por vergüenza no avancé Me hice al loco y me arranqué Eso me acaba de pasar a un amigo ¿Eso te acaba de pasar a un amigo? No, no, le acaba Perdón, me equivoco Arriba, abajo, abajo Ya, ya, ya Suelta la bala, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El concierto de Nichi Young, hermano I want you guys Y Carloncho ¿Girón you un guy? ¡Ah, hay un guy! Acá a la vuelta No, no, yo no soy guy Pero puedo ser que tengan un poquito el look No tienes que llevar por la apariencia mía I want you guys I want you guys I want to introduce you to my friend Rocco, Rocco ¡Oye, muchachos! Ajá Muchachos ¿Qué pasa, Carlonchito? Oye, un ratito de apeta A ver, hermanito Suelta, suelta la bala ¿Qué es? No te preocupes Ya, eso será después Pero primero la que te quiere Después de ese mano Eso será después Pero de la pita Oye, chicos Sí ¿Cuál es el tema del día, muchachitos? Una vez casi Sí, mi querido Carlonchillo Una vez casi A ver, ¿qué dice la gente? Ah, soy cualquier cantidad de comentarios Una vez casi Sí Me olvido del aniversario con mi flaca Ay, ay, ay Era el aniversario número tres ¡Ah! Te lo juro que si se me olvidaba Mi flaca me iba a mandar al diablo Porque para el segundo aniversario Te lo juro que el rocho estaba un poco despistado Ah, un poquito despistado Felimenta, su hermana, que es mi amiga Me llamó temprano y me dijo Luis Sí No la vayas a fregar como el año pasado Porque Mika te está haciendo varias cositas, ¿ah? Ya la he visto entusiasmada Te he hecho cartitas Te he hecho Globos No la vayas a fregar Porque tú sabes que mi hermana es súper resentida Ay, Dios mío ¿De qué me estás hablando? Es un cumpleaños, ¿no? No, no he pasado Dime, pues, si no le digo a mi tía Que prepare el carapulco Tonto Hoy cumple en tres años Ya el año pasado la fregaste No la vayas a fregar Ah, pero gracias O me solaste uno Gracias, yo te la debo, te la debo Ah, chema, ya Va bien este ¿Cómo se llama? Ah, bien el otro mar Por la pura te echando globo Esa vaina Porque En tu casa no va a ser Voy a llevar un telón por el otro lado ¡Ah, ja, ja! ¡Calle boca, mi hijo! A veces los hombres somos tontos en ese sentido De verdad que sí Sí, somos un poco tontos A veces somos un poco tontos Pero a veces no Cholito, yo te digo una cosa Dímelo, Carlitos Eh, tú prefieres Eh Quedar este Complacer a tu flaca que ella esté feliz O quedar de ridículo Bueno No, pero yo prefiero Complacerme, ¿no? Sí, pero igual vas a quedar de ridículo Así que yo prefiero no ser ridículo, mano Y no ser ridículo ¡Qué! ¡Vale un chico, sacate una galletita! ¡Qué! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Todos quieren y para todos sal Porque las nuevas moroches snack Y hoy vienen hartas galletitas Las nuevas moroches snack Que alcanzan para todos Y para mí también Así que Si no me hace mucha chola ¡Bien! Ya lo sabes Pide moroches snack Hechas para compartir El tema de hoy Una vez casi En Moda te mueves Alquilados Alquilados A su mega lonchita Alquilados No, que lo único que te quería decir Recito Winner No sé si me lo invitarás A ver, dímelo por favor Alquilados Continuamos con el tema del día Mi querido Carlos Que está muy bueno Una vez casi Uy, que eso, Marielita Qué atente está En un preciso momento Es la mejor para mí Marielita Más a su guitarra Ay, ya está bien Es la mejor para mí Es la mejor para mí ¿Qué estás hablando? Endulcorante, por favor ¿Qué tiene que ver esa vaina Con lo que te vas a echar? Endulcorante Es parecido al otro Pero con una N Mira, Marielita Si tú si quieres decir endulcorante Lo que tú quieres Ah, ya está bien Lo que tú Si quieres decir endulcorante Con M Si me metes lo que quieras A la final Pero eso sí A mí me echas edulcorante Ah, ya Exacto A mí que me echas edulcorante Edulcorante Es más salón Es más salón Es más salón Es más salón Rencito ¿Por qué soy gozalón? Yo soy gozalón Y la nueva crema No, no Te pones como chancho en porqueriza Yo me pongo como chancho en barro Ay, Dios mío Qué lindo Rencito ¿Es temprano o es tarde? No, es tarde ¿Ya es tarde? Ya es tarde ¿Ya es tarde? Ya es tarde Es tarde Es tarde Ah, ahorita no entiende Pero nosotros sí Es tarde Y te sigue el sol Al costado Del camino Del camino Hay palderas Hay un bar Hay sombra Hay algo más ¿Dónde es eso, Renzo? En el Caribe Sur En el Caribe Sur En el Caribe Sur En el Caribe Sur Que no la sabe, Renzo No, no No, no No te digo No te conoces No la conoces No la voy a conocer Es un éxito Ahora estuve en punta De Acacia en el Caribe Sur Ahí está, mira A ver Yo también Es otro éxito No la conoces, Renzo No la conoces, Renzo No voy a conocer Esta canción Es un éxito, mano Clásico, mano En el Caribe Sur A ver, te voy a poner Otra más o menos Pero si pongo algo Te gusta o no te gusta Claro, que me encanta Hermano, por favor Allá Una vez casi Renzo me para bola Con una canción Pero no la conocía Y qué raro Que esa canción Ha sonado Justo en la programación De modo que Tú ya trabajabas Acá cuando sonaba Esa canción Ya trabajabas Lo dice lo raro Me gustan los aviones Me gustas tú Me gusta viajar Me gustas tú Me gusta la mañana Me gustas tú Me gusta el viento Me gustas tú Me gusta soñar Me gustas tú Me gusta la mar Me gustan tú ¿Qué voy a hacer? Voy a leer los seleccionados Por Marianita Y unos cuantos De mi Twitter Correcto, Carloncho Una vez casi A ver, Joel Una vez casi Le dije a mi jefe Que se vaya a la red Confitería Y a la confitería Lo escribí El correo La pensé La pensé Respire hondo Y no se lo envié Imagínate que Si tú eres el dedo hermano Y Juan Le mande Enviar Y es manita Este reciente Es impulsivista también Reciente Yo no te hice más No te critico Porque yo era Lo que tú eres Cinco veces peor Siempre me gusta comentar La anécdota Cuando yo lo conocí A Carloncho Yo recuerdo que yo Allá por los albores De la década De hace un par de años Nada más No, no, no Hace unos 6, 7 años Nos conocíamos Bueno, sí Hace unos 6, 7 años Que teníamos 14, 12 años Entonces yo recuerdo Que ingresaba Las instalaciones De Radio Moda Y Y Y el jefe de esa época Me iba diciendo Bueno Este se saca De la grabación De la grabación De la grabación De la grabación Y de repente Yo escuchaba ¡Pum! 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 ¡Y golpes! Y dije Uy, mira Esta empresa Volaban cosas Como crece Dije, ¿no? Parecía una fábrica Una fábrica Claro, porque Están rompiendo Seguramente paredes Para hacer más piso Toda una vaina Cuando yo le digo Uy, pero ¿Por qué suena así? Le digo, jefe Digo, ¿por qué suena así Detrás de esa puerta? Ah, esa es la puerta De Radio Moda Me dice Pero tú ves la puerta De la cabina Ah, no me digas Uy, acá están Pero variando Están rompiendo más Para ser más grande La cabina Algo No, no, no Me dice ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? No, pero escucha Unos gritos Ah, pero no sé cuánto La gente gritando Vociferando Ah, no, no Me dice Es un locutor Me dice Es institucional Prácticamente parte del mobiliario ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Cómo no vas a Cachetado Me metió ¿Cómo no vas a conocer El nombre de Carlonche? Carlonchito Está ahí adentro, hermano De la vida La situación no ha terminado Contando una anécdota Espérate, me Pero así rápido Porque vas dos minutos Y me estás quitando comentarios Ah, bueno Si la cuestión es que El señor se está agarrando El cabezazo con la consola El hermano Porque se le había salido Un botón No se te va Y me estaba tirando Por la ventana Estaba calato Prácticamente Estaba haciendo Sus necesidades Encima de la consola Así vivía Una desesperación Cuando yo dije Todos mis programas Eran temáticos Yo dije Este es un ser indómico De todas maneras Un ser indómico Y ahí así lo conocí a Carlonchito Una vez casi Me amarra una flaca ¿Continuamos? Una vez casi Me amarra una flaca Con un bebé ¿Qué? Que no era mío Me salvé ¿Me salvaste por qué? El ADNB ¿Allá? Ah, papelito Una vez casi Hago dieta Pero me acordé Que yo trago Como descocida Dice Karen Wendoli Y se me pasó Así que sigo gordita Pero rica Ah, eso sí Gordita pero sabrosita Una vez casi Me roban Pero no lo hicieron Porque yo vi al show Y le dije Toma Hugo Medina Hugo Medina Nos escribe ese tweet Fernando de la Cruz Que nos escribe Una vez casi Me tiro a la pera del cole Ya tenía todo planeado Hasta trago en la mochila Me levanto Y mi vieja me dice ¿Vas a ir al colegio Hoy domingo? Ah 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 Una vez casi Me caso Pero me acordé Que mi flaco Es el más miso Que no tiene ni para el anillo Así porque le voy a dar el mío yo Ah 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 Que se llama Malucita RC Una vez casi Entré en un pantalón 28 Me desperté y mi pantalón 34 Me dijo Lero, lero No me dejas Ay, ay Patricia Suaznavar Sí Una vez casi Lee mi comentario Sí, sí, sí Ya no leí Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¿Qué pasó? ¿Cuándo el mundo? Yo no fui casi Ay, ay, ay Una vez casi María Wankestere El profe me encuentra con un amigo en pleno chiquito No, 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 no No, no, no No, no, no Perdóname, pero Te voy a bofetear de una manera, pero directa Porque tú estás hablando de María Wankestere Mírale su Mira el cochino tweet No, 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 no No voy a ver porque yo no voy a creer en ti Toma, carroncho No voy a creer en ti No voy a creer en ti Leí su tweet, hermano A ver lo que María María, tú María Wankestere ¿Tú María Wankestere? Sí, y no contigo Hay algo que decirte Continuamos con el tema del día Que es el tema de hoy Mi querido Rencito Winter Aquí en moda te mueve con la música que está de moda Una vez casi Ay, ay, ay Mi querido Rencito Winter La lapita Una vez casi ¿Qué es eso que estuvo a punto de suceder? Pero al final no sucedió, pues, ¿no? Estuvo a punto Pero al final No sucedió, mi querido Rencito Winter Obviamente, mi querido Carloncho Esa es la hipócrita La hipócrita Ah, qué bueno Adictive, want to jump inside your love I wouldn't want to have it any other way I'm addicted and I just can't get enough 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 Honey got her sexy on steaming She gave her hotness a new meaning Demante mágico Dame poder Hombre Una vez casi, Renzo Winter A ver, el bonito tiene A veces la duda nos mata Cuando una vez casi No sé qué hago alguna vez picones O lo hubiera hecho Si lo hubiera hecho, lo hubiera pasado Si lo hubiera hecho, lo hubiera pasado Si lo hubiera hecho, pero Ese idea no iba a ir con mi flaca Calle boca, mijo Calle boca Guardárselosamente el secreto No, porque hubo un problemón ahí Asustadita Quedó ella Ah, por eso me decía Ah, ya, güey Sí, porque Renzo ¿Qué te refieres, Renzo? No, pero que me contaste la otra vez Eh, yo no, calle boca, calle boca No, yo no te he contado nada Si te vas a contar Si tenés más boca floja Boca floja Un saludo maldito Derecho reservado Un saludo maldito Que tiene que sacar Permiso para que Para que usen su fonograma Porque es derecho reservado Es derecho reservado Es matalas callando Como decía mi abuela Es matalas callando Una vez Cassie Estuvo a punto de ser La infiela a mi bebé ¿Qué? La verdad que al noche Yo no soy Candy Pero el chico Como tú dices ahora Y que me hace matar de risa Era una belleza Era un cubano Hermoso 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 ¿Para qué mentir? Yo no sé si llamarlo infidelidad Si nos besamos Y cuando estuvo a punto De pasar Algo Te lo juro que pensé En mi gordito Y no sé Me retiré de ahí No llegamos a tener intimidad Pero sí me lo chapé No lo considero una Infidelidad Pero Pudo haber sido peor Pero por el cubano Cubana quedaba Cubana quedaba Como caño sin trompito Esos caños de callejón Esos caños de callejón Que se rompe el trompito Se me ha entendido ¿Cómo gozan? ¿Entendiendo? Gózame ¿Cómo gozan? ¿Cómo gozan? Gózame 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 No quieres hacerme gozar Ay mi amor ¿Qué pasó mi amor? Ay no Ahora que hacemos con esto No, no Así no era el cubano Mara Mami ¿Qué hacemos ahora con esta? A serie A serie Salud Una vez casi Sí Una vez casi Me hago un tatuaje Con el nombre de mi flaca Te lo juro Garnoncho Yo estaba súper Súper templado de ella Ya estaba decidido Hacerme un tatuaje Con su nombre De verdad Hay momentos En que uno tiene una locura Me lo iba a hacer Pero después Fui entrenando cosas De ella en el Facebook Y al final Cuando la encaré Ni siquiera me lo negó Ay ya Uy Esa placa que tiene Uy hermano Por ahí esa placa Que tiene dos Tres Facebook No, pero aparte del Facebook A mí lo que me llamó la atención Dice que cuando la encaré No me negó Porque cuando uno espera Tú le dices Por ejemplo Pongo una cancioncita más Sí, no pensé más Otra, otra De Blanca y Pisa Ya no El chino está atento Escuchando así Y deja que corra la baña El chino sigue así Esa Por fin Por Renzo Wendel Qué cositas son Carlonchitos son Me han visto que todos Son más peligrositos De la fama Por supuesto que sí Donde pongo el ojo Pongo el tiro Sí, me han visto Pescador de redes sociales Le pones el tiro Por eso que paras Con la ñata reventada Me refiero al balazo Pero lo que estás de mí Porque tus horas Están juntadas Hacés Dos en el día Y dos en la noche Están juntadas Dos horas en el día Y dos en la noche No te me hagas el brazo Porque tus horas Están juntadas Así que Comodísimo amigo mexicano No pon la grabadora Porque tus últimas sombras Son como para grabar Para una película Te ponen para antenas Un bolso Un pato De esas de Spaghetti Western Como a ti te gustan Son ¿De Spaghetti qué? De Spaghetti Western 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 O Western O Western Pero ese pato No era ese sonito Que salía Que decía ¿De qué está sonando? No será Western Ah, perdón Western Disculpa Ah, no Te decía el patita Porque uno cuando Por ejemplo Le dice a tu flaca Oye Y eso que me he enterado No, estás equivocado O sea, siempre la negación Correcto Pero tú te ibas Y uno siempre espera Que te lo niegas al final Claro ¿Qué es la esperanza? No, tú te quemas el cerebro Y dices Oye, no O sea, solo Y te va a poner pretexto Es un amigo Siempre, ¿no? Pero, oye He visto que un patita Te da like Y tú le has respondido Cariñosamente Bueno, sí Estoy chapando con él Ya 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 fue, ¿no? Para que seas bien Mejor un beso Oye, ¿tú no has estado Sejando la vuelta con él? Uno espera que te digan No, lo que pasa Es que dicen Su floro, su floro Oye, ¿tú estás secando Me han dicho Que me estás sacando la vuelta Con ese pata en el Facebook? Bueno, sí Ya, es cierto Ya, es cierto Estoy sacando la vuelta Uy, qué horrible Qué horrible, ¿no? Qué dolor Esa vaina Se me resume todo O sea, que uno encare Y al toque te destrabas No, sí Bueno, sí Sí Oye, ¿esta tipita Me han dicho Que has chapado con ella? Sí Pero permiso Pero permiso Si quieres terminar Termina Después Por la porra Todo haces drama, ¿no? Todo haces drama, ¿no? Dramática, gana O sea, por un besito ¿Qué? Mi boca está viva Acaso ha muerto Mi boca Allá Y no solo mi boca Si quieres revísame todo Todo completo ¿Tú te estás? 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 Ahí mi boca, mi hijo Por favor Una vez casi Es el tema del día Una vez casi Me descubren plajeando Me escondió el papelito Debajo De mi falda Y mi profe pasó Mirando rarito Claro Yo hipócritamente Si él me miraba Por la faldita Le ponía cara como que ¿Qué mira profe, ah? ¿Tú te ves? Pues sobañoso Callao Un saludo más bien Para Marianita Yo te felicito Has crecido rápidamente Aquí en la radio Y bueno A toda la gente Que votó por hoy En Miss Camal 2015 Una vez casi Me caso Carloncho La verdad Yo me iba a casar Porque Ya tenía 29 años Ahora tengo 32 Y de verdad Me iba a casar Porque Como completar Un espacio Y una etapa De mi vida Y te lo juro Mi relación No iba muy bien Aunque algunos me decían Oye, eso es porque Estás así Pero cuando ya te cases Todo va a cambiar Todo mejor Todo mejor Creo que fue Una muy buena decisión No haberlo hecho Porque ahora estoy En una relación De noviazgo Totalmente diferente Y me siento Mucho mejor Que en mi anterior Que en mi anterior relación Una vez casi Viajo a Turquía A Carloncho Para conocer a Cherechade Cherechade ¿Quién es Cherechade De Renzo Winter? Parece a Cherechade Uy, Cherechade Bueno, ¿de qué es Cherechade? No, no, no Lo que pasa es que La que he escrito Tienes este Frenido Ah, Cherechade Claro, Cherechade Porque se le faltan Le faltan las caseteras Pero de ahí me acordé Que esa novela Es de hace 10 años Carloncho y Acher Esa de esta media tía Así que Me ahorré mi plata Además, Carloncho Tenía 10 soles Para el pasaje nomás Quería la Turquía Con 10 mangos Pero entonces ¿Qué culpa tiene Fama Wingo? Sí, tienes razón Recito A todo esto ¿Qué culpa tiene La paga esta? ¿Qué será pagando? ¿Qué será pagando? 9.21 Nos regresamos con más Del tema del día ¿Cuál es el hashtag Mi querido Rencito Winter? Numeral, una vez casi Una vez casi Tema del día ¿Quién moda? Te mueve con la música Que está de moda Oye ¿Qué cosa? Oye ¿Qué cosa qué? Anótate Anótala A ver, a ver Que eres muy dadivo Estás repartiendo Todas tus riquezas Renzo Winter Carlonchito Yo lo hago por esos Emprendedores Una buena gestión Puede ser que una bodeguita Se convierta en minimarket Sí Y una excelente Comunicación y diseño Logra que ese minimarket Se convierta en una cadena De supermercados Carlos Guau ¿Y sabes por qué Wankestere? ¿Por qué? Dímelo Porque las empresas Para exitosas Necesitan del diseño Comunicación y gestión Justamente las carreras De Cibertec Oye, pues sí Qué curioso No te quedes Ven, escríbete Hace el 31 de agosto Cibertec Porque la tecnología Dejó de ser Solo tecnología Gracias Cibertec Aguante moda Toda la vida Aguante moda Responde Yo quiero que todo el mundo Me levante la mano Todo el mundo Me levante la mano Y haciendo palma Ya sabes que somos moda Te muevo con la música Que está de moda Aguante moda Aguante Yo me lavanto, eh Yo me lavanto por moda No te sangre la nariz Cuando te duela la cara Todo el mundo Con la mamá y yo Como si estuviéramos En la cancha de boca, eh Como si estuviéramos En la cancha de boca Y se formó la comparsa, eh Se formó la comparsa Ya, eso Empezó la murga, eh Qué quilombo, eh Me pasaste ese choripán Y loco Yo romperé tus portos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Eso Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Como dice, gente Para no verte más ¿A cuántos los choripanes, eh? A solo un pesito los choripanes A solo un pesito A esos niños que se alejan de la reja, eh A ver, los niños alejándose de la reja Que no me dejan ver Ahí a una tía de esta jaula Una de mí Viste, viste Yamina Ay, está re linda, eh Está re linda, eh Me da ganas de regalarle una flor Está re linda Está re linda, eh Lógico, eh Cállate, Nereca, allá Y que me da ganas de regalarle una flor, Carloncho Cállate, Nereca, allá Yo le quiero regalar una flor Una flor Una vez casi Regreso con mi ex Pero luego me acordé que figurita repetida no viene el álbum Así que le apliqué el next 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 Ah, Carlonchito, ¿qué me lo que se hace? Me lo que se hace Me lo que se hace Cuando las alas de tu avión Se derriten sin razón Una vez casi Ah Iba a hacer dieta Ya Pero la dieta se metió en mí Y seguí tragando Una vez casi Sí, porque no, no le entiendo Una vez casi Iba a buscar trabajo Pero luego se me Pasaron las ganas Y regresé a jugar play Estás a separar, Marianita De estos comentarios, ¿no? Bueno, la pizca La pizca La pizca Se nota que son Que son primariosos Una vez casi Me iba a ir de mi casa Me iba a largar de mi casa Ah, es tu casa Dios mío, ya Pero me acordé que no tenía ni palpasaje Y regresé Una preguntita, producción ¿Quién ha escrito esto de mensaje? Esto es lo de Marianita Lo que me hace para ver el Facebook Marianita Lo más primarios Marita, una preguntita Pulpines, pulpines Mi hijita Este Tu misión es separarme Algunos mensajes del Facebook ¿Bajo qué criterio me separas Estos mensajitos, hijita? Quiero saber, por favor Más pulpines, pues Más pulpines Pero a ti te parecen graciosos Ah, sí Me río de Janeiro No, 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 no Te tapizó Te tapizó Te tapizó Te tapizó Te tapizó Te tapizó Te ríe Te ríe Me tapaste Todos los chicos Porque tú ¿Tú qué? Yo me río De Galero Exacto Yo te voy a estar en la misma ciudad Vamos a compartir vuelo Vamos a compartir vuelo No, no Tú ya vas a estar ahí Tú ya vas a estar en Rio de Janeiro Tú ya vas a estar en otra ciudad de Brasil En Botafogo Una vez casi me voy preso Y eso es que yo soy más sano que la lechuca Pero soy Homónimo de un tipo que lo buscaba a un carroncho por terrorismo Te lo juro que me paró la policía La diferencia es que ese señor que buscaban Tenía casi 60 años Y yo tengo 26 Le expliqué a la policía Pero igual me llevaron, Carlón Estuve casi 24 horas Fue horrible Estuve en la avenida España Yo he conocido casos de gente que es homónima Cuidado, hermano Hay que tener criterios, hermano Si el que busca tiene 60 y tú tienes 24 Hasta que llegan a esa conclusión, hermano Créeme, hermano Bueno, antes también era más complicado Porque no había tanto internet, ¿no? A la persona que le pasó, que yo conocí Le pasó antes que estuviera puesto el internet Tú dices, hermano No, pero igual las comisarías, hermano Siguen así con sus manos Sí, pero mientras que te van asustando También ya tú Oye, compañero Para solucionarnos No pasa con mi Una vez casi Me comí una cucaracha Que estaba camuflada En una salchipapa Que me compré salida en la universidad Ah, su madre, hermano La vez pasada, hermano Yo encontré En mi comida, hermano Sí ¿Un pelo? No, no No era un pelo Era un bello Una cosa es un pelo En el contrario de tu comida Era un bello, hermano ¿Estás seguro que tenés la cabeza Así como Carlos Vilches? No, no, no No era un pelo No, no Como que era un crepito No, no Hay unos patas de picones Se agarra y se saca Y le mete así como metiendo sal Al oreganato Le mete al oreganato ¡Qué asquerosos son! Hay gente que todavía está desayunando ¿Qué pasa? A ver, para sazonarlo ¿Qué desayunan? ¿Cómo dice? Esto es un programa, Marianita Pero no sean asquerosos, pues Ya, entonces no encontré nada Me encontré un bello público Me pasó una vez casi Total, limpiecito Ah, bueno A él le pasó, pero A ver los gestos que anden Salud, doña Pureza No, ve, pero también así ve Si no te gusta, Marianita Andate a Carabello, ya ¿Por qué? Dos horas viví Una vez casi Me agarro a un chico de ambiente Estaba en una cubanada con mis patas Te lo juro que estaba borrachazo La cosa es que yo veo Un monumento de flaca, Carloncho Estaba bailando y ya De verdad que me fui de avance Pero empecé a agarrar Y hasta cuando ya estamos bailando Después de quemar un chapado Y le pregunté ¿Cómo te llamas, preciosa? Gonzalo ¿Cómo te llamas? Gonzalo No ¿No qué? No te lo crees Último dos comentarios Vamos ahí Una vez casi, Carloncho Me meto un golazo de chalaca Me pusieron una pelota precisa Y yo la vi en el aire Justo para mi pierna Tiré y me fui en caldo Pero Carloncho casi me sale Una vez casi me gano Como mil soles en el casino Me emocioné, Carloncho Seguí jugando Y terminé perdiendo Las cien lucas que llevé Hasta aquí el tema Una vez casi Regresamos con más Del tema del día Que moda que mueve con la música Que está de moda Gracias ¿Qué pasa? Regresamos con más Del show de Carloncho ¿Qué quiere que siga el tema El día, hermano? Más el show de Carloncho Más el show de Carloncho Mexicano, ¿cuál es tu función Aquí, hermano? Dirección Bueno, ahora es el director Hermano, te estás dirigiendo Así que por favor ¿Por qué no escribes un libro? No terminé el colegio Y quiero ser director De una empresa Por el señor El titulado, hermano Por favor El titulado, el pez hermano Regresamos, gracias Y si logras sobrevivir Al refusilo de margen Atentos Esta es la hora 934 ¡Cerré! ¡Qué tal menos de la penta! ¡Oy, Carlonchito! Ya, ¿qué pasa? Escúchame, un chitecito ¿Chitecito? Chitecito Ya, ya, suéltame Escúchame, mira Un señor llamó a una casa Y le conté a una señora Ya Dice, disculpe, ¿llegó a Julio? No, disculpe Aquí todavía estamos en mayo ¿No será que estamos en agosto? ¿Ya qué hago con esa vena? ¿Me río o qué? La verdad, mira La verdad, Carlonchito Que estoy buscando O sea, tú te ríes solo O sea, tú cuentas tu chiste Y te ríes solo ¡Feliz eres! Sí, perdóname Lo que pasa es que estoy buscando La forma de gritarle Los cuatro vientos El nombre de la persona Que quiero compartir Mi felicidad, hermano ¡Ay, ay, ay! ¡O sea, está feliz! ¡Claro, Carlonchito! Es que, Rencito Así como tú Sí Así como tú Que estás recontra feliz Pero de la verdad Hay muchos que quieren Gritar su felicidad A todo el mundo ¿Ya? ¡Halo tú también! ¿Cómo? Ingresando a www.moda.com.pe ¿Ya? Y encontrarás el blog De Twitter de Coca-Cola ¿Ah, sí? Ahí puedes comentar Con el hashtag Ya Comparte Felicidad Con Hashtag numeral Comparte Felicidad Con Ya Y ya estás Mi querido Rencito Uy, Carlonchito De la vida Lo único que nos queda Decir en este momento Es ¡Buena Coca-Cola! Y nada ¡Chel! Está feliz No, no, no El hashtag es Comparte Felicidad Con Correcto ¿Qué hace Marianita? ¿Qué hace Marianita? Comiendo Ah, estás comiendo Ay, cómo come Marita, y ese sonito Por favor Está sacando cachita Ay, ya Hermano Sácame otra cachita Que se escuche bien Ay, ya Comiendo Ay, estás comiendo O estás comiendo Y estás soplando Porque está calientita Ay, no, no Esa sopita la ha preparado Tu mamá, ¿no? Nah Tu abuelito, tu abuelita No, tampoco Dame esa sopita ¿Y dónde te coge esa sopita? Es de casa, ¿no? No ¿Tú la has preparado? Sí, yo la he preparado Yo misma ¿Y cómo así, Marianita? Con mi aguino, men Ah, con tu aguino, men ¿No será que es una sopita Ay, no, men Por eso Un saludo para el señor Este, Burlón y Pérez A ti te pasa exactamente Lo mismo, recito No, pero no No, no No por ese lado Sí, así Para la señorita Este, es un poco botada Porque es pedante Pero está bien Qué rica sopita, Marianita Todo el mundo disfruta Ese saborcito de casa Que tanto nos gusta Ahora con un aguino, men Lo preparas rápidamente Al instante Qué rico, por supuesto Un cuantos minutitos Y ya está Al aguino, men Lo más parecido A la sopa de mamá Pero al instante Carolita Se soltaron los caballos Bueno, ¿cómo están, chicos? ¿Qué pasa, Carolita? ¿Cómo estás? Bueno, sí Nosotros divertimos siempre A la gente Te nota un poco extraña Bueno, no es que se extraña Ni nada Pero De verdad que sí Hoy estoy un poco triste Y bueno, también es noticia ¿No? Porque Peter Ferrari El conocido modelo de Eva, ¿no? Claro Hijo de Lucila Campos Hermano de Zoila Una cajonera extraordinaria Peter Ferrari Nos dejó Rencito Winder Peter Ferrari Dejó de existir Bueno, víctima de su enfermedad De su penosa enfermedad Sufrida de diabetes Correcto Así que ya no está entre nosotros Así que ¿Dónde estás, Peter? Un abrazo para ti, moreno lindo Y bueno Sigue en la pasarela del cielo Disfrutando De lo que tú sabías hacer Descanse en paz, Peter Ferrari Yo creo que regresamos ya Con el bloque de Con el bloque de espectáculos En un instante más Yo recomiendo que nos vayamos a canción Y regresamos Correcto Ya Para dejarle este momento Este bloque solo Para mi gran amigo Peter Ferrari Que ya no está entre nosotros Descanse en paz, Peter Ferrari La Industria Inc Oye, Carolina de la vida Ya pesijita, por favor Déjate de cuatro cosas Hijas, de la vida Caballito Caballito, pues hermano Ponle su caballito Por ese hijo, por favor Chinito de la vida Muy bien, señoras y señores Ahora sí seguimos con esto Pero antes, mi querido Carloncito Tengo que contarte una cosa muy importante Justo me había encontrado Con un amigo En los pasillos De esta empresa Don Pasillo Escúchame una cosita Justo me había encontrado En los pasillos de esta empresa O sea, y justo Y justo me estaba hablando Hermano De unos eventos especiales Así que ¿Qué pasa, Rencito Winder? Prepárate más bien tú Para encender tu creatividad Con el nuevo Huawei P8 ¿Cómo sí? Este 14, 15, 16 de agosto Mi querido Masticón Acércate a nuestro módulo de experiencia En el Mega Plaza Y participa en un Huawei P8 Tomándote la mejor foto Con la función Leipadien Encuentra tu foto En nuestro fanpage En el Facebook Un Huawei del Perú Ya Y las más votadas Eso Es decir, las más creídas Como mi amiga No, o sea, la más votada La foto más votada Ah, ya, ya Porque si no mi amiga ganaría Podrán ganar un Huawei P8 Y un Huawei P8 Lite ¿Quién habrá redactado, no? Lindo promoción 2015 Guión 0, 51, 10, 23 R de número 34, 27 Guión 2015 Onagi de G, A, E, D, A Dios mío ¿Qué es eso? No te mueres de hambre No te mueres de hambre Te está mirando Carolina Con cara de emoción No hagas así, Carlonche Te estoy diciendo Oye, vamos con noticias Por favor, Carolina La señorita de la vida ¿Qué pasa, Mariana? ¿Qué pasa? ¿Por qué te hace caroladita así? ¿Por qué envidias a Carola? ¿Por qué la envidia? ¿Qué? Pues entrega todos esos premios Un saludo para la señorita Que me ha cuadrado el caballito Quiero mi premio Un saludo para la... Y miren lo que me ha cuadrado Mariana O sea, yo me muevo un minuto De acá, de la cabina Y miren lo que pasa Porque tendría que venir Carolita Pero miren lo que pone Mariana ¡Se soltaron los caballos! Hasta ahí todo bien Hola, Carloncho ¿Qué? ¿Qué? Entrega todos esos premios Son que más tarde Yo quiero mi premio No, no, sí Yo sé que quiere Pero ese bloque más tarde El bloque de Carola Por favor De la pista Carloncho suelta su premio Carloncho suelta su premio Mira la cara que te pone Carola Oye Yo pensé que era exclusiva Cuenta que yo soy Fonseca Tranquila hijita Pero quiero contarte una cosita también Pues muñeca De la vida Oye, habla cualquier operador En todo el Perú A solamente 20 céntimos el minuto De tu claro prepago Obviamente, ¿no? Oye, pero que tengo que hacer Fácil, marca el acerisco 779 Opción 1 y listo, Carolita Sí, siempre Marcándole los teléfonos Oye, vale para Fuerga Tú en especial Aplica descontando De tu saldo de recarga Paquetes de 1, 3 y 6 soles Que te dan 5, 15 y 30 minutos Para llamar a 20 céntimos Por 1, 3 o 6 días respectivamente Y quieres más informaciones Y condiciones En claro.com.pdígita ¿Hasta cuándo vale? Porque la fechita Si te das cuenta Ya es sotrita ya Claro que sí Vale el 28 de agosto del 2015 28 de agosto Y pensé que era el 20 de agosto Estoy hablando con Carola Pero no Perdón, 20 de agosto del 2015 Chao Saludos para la tía Que no Ella podría complementarme Pero no, ella quiere Méterme al jardín Ella quiere meterme al jardín Hasta el 28 ¿Cómo dices? Hasta el 20 de agosto del 2015 Yo pensé que tú Habías cerrado con Claro Para que la tía No, no, hasta el 20 No, hijita Hasta el 20 nomás Carolita de la vida ¿Cómo dice 28? Te va a dar un premio, Carolita Escúchame Es que viernes Es viernes el cuerpo Mira, Rencita Justo te están llamando Tus amigos de tienda Y sobre hielo Dicen que es un patinador De la vida Bueno, no está ni tu pasador Niño para contarlo Pero sí Soy un gran patinador Sobre hielo Pero hielo delgado Se soltaron los caballos Se soltaron los cabachitas Otra cosa Pero con Pero con Oye, chicos Vamos con las picaditas A ver, hijita Como para ensalada Como para ensalada Picaditas Oye, ya te dije ayer Pues no Los que entrarían Esos garros Ya se sabía Que el Gino Cereto Chopa Pitó para tu casa Correcto, pues Ya, chao papito Para tu casa Y yo se sobreentiende Claro Y bueno, la verdad Es que Gino Cereto Como personaje Personaje Yo creo recién Cuando empezaron a hablar de él Fue cuando se le ligó A Michelle Saiza Sí, en verdad sí Sí, porque él ya tenía Pues cierto tiempo En el programa Y eso me da que pensar Rencito Porque Yasmín Pineda Ha dicho algo que Dicen que no está Dentro de los códigos De los que trabaja en televisión Dijo Ay, por favor Eso fue armado En desmedro De la propia producción A la cual ella perteneció ¿No? Hay canastos Hay canastos Geronita ¿Sabes qué pasa? Eso es lo que me encanta A mí cuando ya salen De uno de los realities Y ya empiezan a soltar Todita las perlitas Que tenían ahí guardadas Sí, pues Es que bueno La fidelidad te dura Hasta que te paguen O hasta que ellos Son fieles contigo Eso es lo que ha dicho Ella Porque yo considero Una traición Que Michelle Saiza Y ha puesto los deditos Otra vez En el centro de su izquierda Ay, ese señor Pero bueno Zumba Zumba Yo te dije ayer Pues No, sir Yo cuando quieras Papacito Ay, me refiero al personaje Zumba ¿Qué pasó? Digo Te digo Zumba Guti Carrera Michelle Saiza 99.0% Que van a estar ahí Ay, canastos Aunque bueno Ya están haciendo ya Como que Melisa Quiere, no quiere Pero bueno Yo creo que es el show Televisivo, ¿no? Porque al final Melisa Loza Bueno, no creo que decida ¿No? Ah, no Lógicamente Lo que le conviene En ese programa Es que ingrese Alguien que ha tenido Un problemita ahí Correcto Y que lógicamente Bueno, eso es reality ¿No? Obviamente La polémica Eso va a funcionar Correcto Que sí, men La polémica Porque Si no pasan ¿Por qué creen Que pasan pocos jueguitos Y más peleas? Porque obviamente Eso es lo que jala La polémica de la vida Por supuesto Por supuesto Si no el programa Bienvenida en la tarde Un juego hacen en todo el día Una tortita en la cara Los chicos se van al gimnasio Todo el día Y por las puras Ay, una picadita más A ver, ¿qué pasó? Oye, hija ¡Venganza! 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 Venganza cobrada Según Cati García Ex de Diego Chavarri ¿De Diego quién? Diego Chavarri Pues el que ha salido En el Ampai Con la Melissa Club Le pareció Un poquito por fan ¡Ah, ya! Cati García Pues estuvo con este chico Diego Chavarri Sí Y dice que el jugador De fútbol Se metió con Melissa Club Para cobrarse Una vieja deuda Que tenía con Jefferson Perfán Porque el mismo Foquita lo atrasó En algún momento Con una de sus enamoraditas Este muchacho, hermano No tiene nada que ver Este, con Jefferson Fafán Este muchacho, hermano Bueno, no tendrá que ver En el sueldo Pero de repente También Jefferson picó Por ahí Algo que no le correspondía Ah, puede que chico Puede que chico Pero por supuesto Correcto, calorita de la vida Hasta aquí la noticia Maravilloso Mundo es un espectáculo Porque tú sabes que se usa En un señor en el príncipe Si no te gusta ¿Qué cosa? Huelve mi champó Entre el video Y tú Habla con mi teta ¿Por qué? Porque mi mano no lo merece Ay, me olvidé complementar Te decía Sí El 99.9% fijo Que van a entrar Los que te dije Y uno que se suma Sí Es el Edial Valcover ¿Quién? Edial Valcover ¿Quién es eso? Bueno, es un guerrerito Que pasó por combate Este gero Poco conocido Y que no habla bien Y no creo que ingrese Yo creo que más Se está regalando Poco conocido ¿Quién es eso? Aguín Gracias.